Teniente Price, encuentro en curso. Avistado transporte enemigo entrando en la zona del objetivo. ¿Por qué esta misión es considerada la mejor misión de toda la saga? Pues hoy lo descubriremos. Permítanme presentarles una nueva sección aquí en el canal, que en homenaje a un creador que estimo muchísimo, me tomé la libertad de llamar Escenas Legendarias. En esta nueva sección nos dedicaremos a analizar y desentrañar las mejores y más importantes misiones en la historia de la saga Call of Duty. Buscaremos saber por qué son tan memorables. Ya sabiendo de qué va esto, déjenme por favor abajo en los comentarios qué misión les gustaría que analizáramos en esta sección. Y sin mucho más que decir, comencemos. La trilogía original de Modern Warfare tiene misiones absolutamente legendarias. Desde misiones épicas y trepidantes, donde nos sentimos auténticos héroes de acción, hasta otras sumamente trágicas que nos roban una que otra lágrima. Pero en esta saga hay una misión en especial. Una que hizo a Call of Duty dar el salto para convertirse en el titán que es hoy en día. Y sin dudas, la mejor misión de la saga Call of Duty. Hoy en misiones legendarias, todos camuflados y un tiro, un muerto. Esta misión es un punto de inflexión en la campaña. Si bien en la distribución de las misiones no se ve así, esta misión sirve como transición hacia el último acto de la campaña. En la que dejaremos atrás la trama de los Marines y nos centraremos en la caza del equipo del Capitán Price hacia Imran Sakaev. Pero, ¿quién es Imran Sakaev? El contexto en esta misión es importantísimo. A lo largo de la campaña con los Marines, en la que asaltamos un país de Medio Oriente en busca de Khaled Al-Azad, nos da la impresión de que él será el villano a vencer de esta entrega. Pero, si nos retrotraemos al inicio, en la misión cinemática El Golpe, ya se nos había plantado la semilla de que Al-Azad no era realmente quien movía los hilos de todo este entramado. Por eso, cuando el Capitán Price dice su nombre, no es una total sorpresa, pero sigue siendo una gran revelación. El Capitán nos pone en contexto rápidamente sobre con quién estamos tratando, y tiene mucho más sentido de lo que parece. Nuestra primera misión en esta campaña fue la de capturar un cargamento nuclear, y dado que los Marines que murieron en Medio Oriente lo hicieron a causa de una bomba nuclear, es fácil unir los puntos. Price nos devuelve a 15 años en el pasado, a su época de teniente. Estamos en 1996 en Pripyat, una ciudad muy cercana a lo que fue la gran tragedia de Chernobyl 10 años atrás. Y ya pasada una década, quienes tenían los medios y los recursos, podían seguir extrayendo material nuclear, lucrándose a raíz de esa desgracia. Sakaev claramente era uno de ellos. Y es impresionante como más de 50 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el Teniente Price y el Capitán Macmillan recibieron la primera orden de asesinato de Inglaterra, desde que terminara aquel fatídico conflicto. Tenían una misión crucial como pocas. Aquí da comienzo la misión y wow, simplemente wow. El uso del arte y los colores aquí es maravilloso. Primero dándonos un vistazo al entorno en blanco y negro, representación de que lo que viviremos ya sucedió en un pasado medianamente distante de lo que estamos experimentando en la campaña principal. Luego todo toma color, equipamos nuestra arma y aquello que parecía un matorral más cobra vida, mostrando a nuestro capitán, quien nos dará la primera advertencia de la misión, y esto ayudará para establecer el tono. Demasiada radiación, tenemos que dar un rodeo. Sígueme y permanece agachado. Cuidado, hay bolsas de radiación por toda esta zona. Si absorbes demasiada eres hombre muerto. Los videojuegos tienden a inventarse excusas ridículas para hacernos ir siempre por el camino más largo e intrincado, pero aquí está completamente integrada esa dificultad con el entorno. Sería muy fácil ir en línea recta a nuestro piso franco, pero aquí en Pripyat nada es tan sencillo. Un reactor nuclear explotó años atrás y las bombas de radiación que hay en el lugar son muestra fehaciente de ello, así que no nos podemos dar el lujo de exponernos a eso y contraer cualquier cosa, por lo que tenemos sí o sí que dar un rodeo. Y si bien el capitán Macmillan no será un personaje remarcable durante esta saga, sin dudas es de los más icónicos y de los más importantes a nivel jugable. Está muy bien programado y sirve de una muy buena manera a un propósito narrativo más allá de él. Durante esta primera parte de la misión estaremos continuamente siguiendo sus indicaciones, acatando sus órdenes. Él se encarga de dejar claras las ventajas que tenemos, pero al mismo tiempo la desventaja en la que estamos. Somos simplemente dos soldados contra quién sabe cuántos enemigos, por lo que tenemos que estar sumamente sincronizados si queremos que esto salga bien. Y esto se ve perfectamente llevado a las mecánicas en muchos sentidos. Por ejemplo, que el capitán Macmillan siempre mate a un enemigo casi a la par nuestra, dejándonos elegir a quién disparar, o en estas partes en las que deja a nuestra elección si eliminamos a un soldado o lo dejamos pasar para mayor sigilo. Son pequeños detalles que construyen una atmósfera integrada al terreno jugable. Somos simplemente dos soldados en la misión de nuestras vidas, y tenemos que tomar todas las precauciones posibles. Aquí viene una de las escenas más tensas de esta misión, que está hecha con poco menos que con brillantez. Estamos atravesando una llanura cuando de la nada el suelo empieza a temblar y oímos un ruido particular. Macmillan sabe de lo que se trata e inmediatamente tenemos que tumbarnos contra el suelo. Números de infantería y artillería enemiga aparece. En otras misiones en las que vamos equipados hasta los dientes, sería posible hacerle frente a este pequeño batallón, pero aquí no hay la más mínima posibilidad de sobrevivir a un enfrentamiento directo, por lo que sí o sí tenemos que escabullirnos entre ellos. Los trajes de camuflaje harán gran parte del trabajo, pero nuestra supervivencia depende de saber maniobrar en los momentos clave. La música tensionante va en aumento, el ruido de los motores de los tanques no hace más sino jugar con nuestros nervios, y tenemos que esperar hasta que el último de ellos pase para poder seguir con nuestro camino. Lo peor es que esta es tan solo la primera de varias situaciones de tensión en las que tendremos que ser realmente precisos si queremos continuar con el nivel. Esa es parte de la magia de esta misión, que no importa tu nivel de habilidad ni la dificultad en la que lo juegues, a cualquiera le va a suponer un verdadero reto. Pero si crees que lo que vivimos fue complicado, no tienes ni idea de lo que se aproxima en la segunda parte de la misión. Antes de pasar con un tiro o un muerto, me gustaría hacer énfasis en algo que he mencionado más bien poco, pero que merece muchísimo reconocimiento. Y es que el ambiente también es clave en esta misión, ya que juega como otro personaje más. Más allá de las bolsas de radiación que nos encontraremos, las diferentes locaciones en las que estaremos, todos los lugares que visitaremos, están medidos al detalle. Desde pasar por una iglesia y su cementerio, en el que se respira ese ambiente de soledad tan brutal, un cementerio de tanques que no es más sino la decadencia de este lugar, nuestro viaje por Pripyat es un viaje de muerte, en el que constantemente estamos al filo de ella. Atravesar esos edificios abandonados, ver cómo una ciudad de 500.000 habitantes se convierte en un pueblo fantasma, es algo único. Es el tipo de soledad que te abraza. Simplemente es algo que no puede ser explicado con palabras solamente. Si la vemos en el papel, limitándonos a analizar esta entrega nomás, esta misión no es más que un flashback, y su función narrativa es más bien poca. Eso como dije, si solo analizamos esta entrega. Pero lo que plantea esta misión es una vivencia, es experimentar algo nuevo, una cara distinta del conflicto moderno, una en la que se nos muestren las secuelas que tienen ciertos actos atroces de la humanidad. Es básicamente una extensión de algo que ya se nos había mostrado, y es que la guerra no es tan divertida como parece. Es un mensaje que sin dudas tiene fuerza, y que se ha dado ya en muchísimos medios y de muchísimas maneras, pero que en el videojuego cobra un sentido especial. El videojuego es el único medio audiovisual que permite una interacción real entre la obra y el usuario, por lo que mensajes como este se magnifican en medios como el videojuego. Sí, es verdad que en misiones atrás estábamos masacrando gente desde una C-130, despersonalizándolos por completo y entregándonos simplemente un espectáculo barato y sin sentido. Pero estas escenas, estas misiones, son como si los desarrolladores se tomaran un momento para respirar y pensar las cosas. Se aprovechan del medio en el que están para sumergirnos en una experiencia completamente atrapante y sin precedentes. Un libro tiene el poder de elevar la imaginación del lector hasta los cielos. La película tiene la capacidad de contar historias únicas con un lenguaje audiovisual que no es posible para un libro. Pero el videojuego, él logra una completa inmersión del usuario, integrándolo más allá de un simple espectador, convirtiéndolo en parte activa de la experiencia, dándole el rol del protagonista, haciendo que todo suceda ante sus ojos. Eso es lo especial que tiene esta trilogía Modern Warfare. Es algo que más adelante se va a desvirtuar por completo, dado que los videojuegos cada vez quieren acercarse más a las películas, pero que aquí se ve en su máximo esplendor, y es la narrativa en primera persona. Ese magnífico invento que vio uno de sus puntos más altos en el legendario Half-Life y que encontró aquí una gran sucesión espiritual. Es verdad que en esta trilogía hay cinemáticas, pero estas no son más que explicativas para las misiones, no son nada más que una antesala. Todo lo importante, todo lo sustancial para la historia, ocurre ante los ojos del jugador. Es por eso que no se podía dejar pasar la oportunidad de contar una pequeña historia en dos misiones, que tiene grandes repercusiones a lo largo de esta trilogía que iremos viendo conforme avancemos. Una vez llegamos al lugar, nuestro dúo de francotiradores pasa horas y horas apostados en la planta alta de un hotel. Más de un día se les va observando con detenimiento su zona objetivo, hasta que por fin aparece su presa. Ponemos tranquilamente nuestro ojo en la mirilla de nuestro Barrett calibre 50 y esperamos por el momento indicado para disparar. Estamos a poco menos de un kilómetro de distancia del objetivo y me encanta la complejidad que tiene este disparo, desde la gran distancia que hará que tengamos que calcular bien el movimiento del enemigo, el viento que es tan intenso que podría desviar nuestro disparo, el cálculo que tenemos que hacer para compensar la trayectoria de la bala y por si fuera poco, la distancia a la que nos encontramos es tal que tendremos que tener en cuenta el efecto Coriolis, que para hacer el cuento largo-corto es el efecto que tiene en las corrientes de viento el movimiento de la Tierra. O sea, hay demasiados factores que debemos tomar en cuenta si queremos hacer un disparo efectivo. Afortunadamente, tenemos esta bandera roja que nos ayudará a calcular el viento. Zakaev aparece, pero la sección se hace larga, hasta que por fin podemos hacer nuestro disparo. Aparentemente, confirmamos la baja de Zakaev y comienza la parte más frenética de este escenario. Tendremos que salir de la ciudad tan rápido como podamos. La música aumenta en volumen y en tensión, acompañando nuestra huida. El factor psiquilo que nos acompañó durante la primera parte se esfumó. Ahora solo dependemos de nuestra habilidad pura para eliminar a los enemigos que se nos pongan delante. En principio no debería ser muy difícil, pero en primera solo somos dos contra lo que el juego se echarnos encima. Y tenemos un factor que no muchos tienen en cuenta, y es que en misiones anteriores teníamos a nuestro servicio armas como la carabina M4, que son versátiles y sirven para cualquier situación, además de que están equipadas con múltiples accesorios que la convierten en verdaderas bestias. Aquí no, aquí tenemos el rifle de francotirador que nos ha acompañado hasta ahora, el cual no es tan útil para el combate cercano y contra varios oponentes que esta sección nos plantea, por lo que tendremos que valernos de las armas más rústicas de este catálogo, como el AK, la G3, la MP5, armas que en el multijugador funcionan de maravilla, pero que en esta situación necesitaríamos de algo más fiable, por lo que tendremos que pelear con uñas y dientes, dando nuestro máximo si queremos salir de este infierno. Esta vez no tenemos tanto tiempo para pararnos a observar el entorno, hay un contador acosándonos constantemente para que lleguemos a nuestra zona de extracción lo antes posible. Parece que lo estamos haciendo muy bien, pero por un descuido, el capitán Macmillan queda gravemente herido gracias a un helicóptero de derribado, así que tendremos que llevarlo a cuestas hasta la zona de extracción. Aquel que nos ha guiado a lo largo de toda la misión queda inmovilizado, dependiendo enteramente de nosotros, lo que multiplica la dificultad de la misión. Ahora tenemos que avanzar mientras lo llevamos, dejándolo en el suelo cada tanto para poder despejar nuestro camino. Otra vez, la jugabilidad nos ofrece varias opciones. Podemos detenernos a terminar con cada enemigo que aparezca, o podemos intentar seguir de largo a riesgo de que nos alcancen. La decisión no había sido tan nuestra desde que llegamos aquí, aunque sutilmente el juego nos indica cuál podría ser la mejor manera de resolver los enfrentamientos, y dado que no podemos verlo todo, nos ayuda a saber cuando una zona está despejada o no. Después de mucho avanzar, llegamos a esta icónica piscina de la muerte, nombrada así por el juego y por la banda sonora, que nos da paso a la mítica Noria, uno de los símbolos de la tragedia que aquí ocurrió, y que ominosamente aparece como señal de que llegamos al límite. Ya no sirve correr, ya no hay sitio al que ir, ahora solo nos queda resistir. Podemos dejar a nuestro capitán en un lugar seguro y tratar de fortificar el lugar como podamos, haciendo uso de varios artilugios. Estamos en un punto de quiebre, es ahora o nunca, nuestra supervivencia o la del enemigo. Diferente de la edición remasterizada del juego, aquí no hay ninguna posición de ventaja absoluta sobre los enemigos, no, cada quien tendrá que buscar la posición que más le favorezca, cada quien tendrá que librar esta batalla como buenamente pueda. Y aquí quiero detenerme un momento. El capitán Price ha sido el estandarte de esta campaña desde que comenzamos la aventura, es el soldado más fácilmente distinguible de esta saga. No en vano, él fue el primer vistazo que tuvimos al reboot de esta trilogía. Y en este juego, él ha sido nuestra ancla, ese a quien queremos seguir, ese con el que nos sentimos seguros. Pero ahora no controlamos a Saul McTavish, no. Ahora somos el mismo Price, pero no el Price que vimos dirigiéndonos, sino uno algo más joven e inexperto. Por eso estamos ante una prueba de fuego. A nivel de personajes, estamos viendo como el teniente Price se convirtió en el capitán Price. Estamos ante el infierno que forjará a uno de los tipos más duros de este universo. Pero más allá de eso, también nos está forjando a nosotros como jugadores. Nos está poniendo el reto máximo que tendremos durante esta entrega. Nos preparará para misiones posteriores que no serán nada fáciles. Nos permitirá llevar a Saul McTavish de ser el FNG a ser el capitán McTavish. Hay un gran contraste entre esta parte de la misión y el inicio. Al principio estábamos dando nuestros primeros pasos tímidamente por este entorno. Pero ahora somos nosotros quienes llevamos el timón. Macmillan nos apoyará, pero no marcará una diferencia real. Así que el hecho de volver a casa o no, depende enteramente de nosotros. En una misión sin aliados, sin armas avanzadas, sin mayores recursos, tendremos que dar nuestro máximo para luego llevar eso al campo de batalla en las otras misiones. Misiones en las que la dirección de Price estará más ausente. La misión prepara a Price para convertirse en capitán. Pero también nos prepara a nosotros. Es como nuestro examen final. Es la prueba definitiva que separa a los novatos de los combatientes puros. Como dije, cada quien superará este nivel a su discreción. Es lo bonito. Cada quien puede hacerlo como buenamente pueda. Unos se quedarán junto a Macmillan acabando con los enemigos a distancia. Otros cargarán directamente contra los enemigos. Unos cuantos que jugamos en veterano, buscaremos el lugar más seguro de todo el campo de batalla para intentar sobrevivir. Las maneras son muchas. Las armas también. No sé cuántos intentos le costará a cada quien. Y menos si juegan las dificultades altas. Cada quien tiene su suplicio con esta misión. Pero se verá finalmente recompensado. Cuando ese pájaro grande llegue a nuestro rescate. Desplegando aliados por primera vez en la misión. Rompiendo con nuestra desesperación y soledad. Al final, subiremos al helicóptero. Nuestros aliados volverán a él. Y finalmente, nos largaremos de este sitio. Recorriendo el camino que hicimos hacia la Noria, pero esta vez en reversa. Observando por última vez el infierno que tuvimos que atravesar. Orgullosos de la gran hazaña que conseguimos. Habiendo completado nuestro bautismo de fuego. Habiendo superado todos camuflados. Lo más impresionante de esta misión es que su impacto trasciende esta entrega. Podríamos decir que este par de misiones son la piedra angular sobre la que se erige el gran castillo que es la trilogía original Modern Warfare. Después de ella, entendemos que el regreso de Sakaev a las andadas es básicamente un fantasma del pasado viniendo a perseguir a Price. El resto del juego se desenvolverá de esa manera. Con nosotros tratando de cazar a Sakaev por todos los medios. Culminando con ese soldado al que Price entrenó. Terminando el trabajo que él no pudo 15 años atrás. Esto es magistral porque es un paso de antorcha. Es un relevo generacional. En el siguiente juego veremos al Capitán McTavish, no al Capitán Price. Pero la influencia de esta misión va más allá. No creo que sea una locura pensar que esta gente tenía planeado el curso de esta trilogía desde el inicio. Desde el primer juego. No me parece coincidencial que, cronológicamente hablando, todos camuflados sea la primera misión de la trilogía. Y en ella encarnamos a Price. Y en polvo al polvo, la última misión de este universo, también juguemos con Price. Es el cierre de un ciclo, uno que inició aquí en todos camuflados. Es el puntapié inicial que da lugar a todo este universo. Y si lo pensamos bien, todo se relaciona con esta misión. Makarov, el villano principal de esta trilogía, o cuanto menos de la tercera entrega, es la mano derecha de Sakaev. Hace todo en su nombre. Comenzó su ascenso en ese invierno del 96. Salvando a Sakaev de una muerte segura. Y terminó elevándose hasta ser de los tipos más peligrosos de este universo. Pero no solo eso. El general Shepard, aquel cabrón que inició la tercera guerra mundial, también tuvo su comienzo en todos camuflados. Si Sakaev hubiera muerto, la bomba nuclear de Medio Oriente no hubiera terminado con la vida de los 30.000 hombres al mando de este general. Y no hubiera caído a la locura y no se hubiera dejado llevar por su desmedida ambición. Todos camuflados y un tiro a un muerto, representan una muestra de maestría. El magnum opus de Infinity Ward como desarrolladores de Call of Duty. Es una misión sencillamente perfecta, que cumple con todo lo que una buena misión debe tener. Tiene una carga narrativa tal, que sustenta por sí misma el desarrollo de una de las trilogías más célebres del gaming en general. Y jugablemente ofrece una experiencia única e irrepetible, que más de 15 años después no ha visto un igual. El cuidado de los detalles, el cariño que se le puso a esta misión. Los desarrolladores es como si se hubieran dejado llevar, pero al mismo tiempo lo midieron todo al milímetro para darnos la experiencia definitiva de Call of Duty. La conjunción de storytelling, de jugabilidad, diseño de nivel, desarrollo del universo, gamificación del arte, es algo sin precedentes. Años más tarde tuvimos No Russian, que es una misión tremendamente impactante y que trascendió al videojuego como tal. Pero no estoy seguro de que hubiera podido sustentar este universo. Tienes también Hermanos de Sangre, que es probablemente la subversión perfecta a todos camuflados. Pero Hermanos de Sangre funciona porque existe todos camuflados. Tienes Clean House, que muchos han nombrado como la mejor misión de Call of Duty simplemente por ser apabullantemente realista. Pero es una misión insustancial y sosa a nivel narrativo. Todos camuflados es y siempre será la mejor misión de la saga Call of Duty. Y una de las grandes misiones del videojuego, porque no hay solo una gran ejecución, sino una construcción sin igual. Además de una serie de componentes que tanto juntos como por separados son sencillamente perfectos. Y hasta aquí llega la primera entrega de misiones legendarias. Hace meses le pregunté a los miembros del canal por cuál misión querían que fuera el puntapié para esta nueva sección en el canal. Y creo que no pudieron haber elegido una mejor misión para analizar que la mejor misión de la saga Call of Duty. Pero ahora quiero que me dejen abajo en los comentarios cuál quieren que sea la próxima misión en ser analizada. Sinceramente ya tengo varias opciones en mente, pero me gustaría saber sus opiniones. Espero que les guste esta nueva serie en la que podremos hablar tanto de las misiones más importantes de la saga, como de nuestras misiones favoritas dentro de la misma. Y por qué no, quizás podamos analizar alguna que otra misión fuera de Call of Duty. No lo sé, todo está en sus manos. Tienen la caja de comentarios donde saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Además de que si te haces miembro, tendrás ventajas como votar ocasionalmente para estos videos. Pero si no eres miembro y aún así quieres apoyar el canal, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que traiga más contenido como este. Eso fue todo por mi parte, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.